Hola, muy buenas tardes, bienvenidos todos un día más a mi canal Soy Kata Isa González, Kata23 en las redes sociales Instagram es mi red social favorita por la que estoy ahí todo el día posteando historias, fotito, sorteos Voy a hacer ahora un sorteo de un sorteo de pestaña que me hace tener estas pestañazas Y esta es la que me están viendo ahora, YouTube, es mi segunda red social favorita que estoy aquí todas las semanas como un clavo o eso intento para darles un video contenido o un video blog Hoy, para no enrollarme, vengo con un video que es de TCPs, que tienes que seguir si quieres ser TCP O sea, son Instagrams, canales de YouTube, diarios o blogs que son muy interesantes y tienen que seguir si quieren ser tripulante de cabina porque todos ellos tienen mucha información valiosa que te puede ayudar en tu camino a ser tripulante de cabina Y sin más reparo, empecemos ya con la primera persona que... ande que es súper mal Se llama Pedro, o sea, se llama Rushy Rush Baby y es mi amor bonito que estuvo conmigo en Emirates y nos hicimos amigos allá y él tiene videos muy interesantes y muy graciosos sobre todo graciosos de la vida en Dubai ser tripulante de cabina porque dejo Emirates, que ese es un video súper top que lo hizo otra vestido para ahí venga, vamos a romper todas las reglas ya es muy muy simpático aparte, ahora ya él está aquí en España no trabaja más de tripulante de cabina y se está dedicando total y enteramente a su vida de artista porque él es un artista y justo hoy, cuando estoy grabando el video que es el día 1 de junio he lanzado su tercer single que es Maricón M-R-C-N es un rap y es súper bueno aparte tiene otro temazo que se llama Rompete que a mí me encanta y otro que se llama Fly High que grabó el videotape en Dubai y es buenísimo bueno, pásense por su página vean su Instagram y su canal de YouTube suscríbanse y le mando un beso de mi parte que lo quiero aunque él siempre ve mi video y esto lo va a ver seguramente vamos a pasar a la siguiente persona ella es Andrea es una gallega muy simpática que trabaja para Welling está en base Barcelona y ella tiene un Instagram precioso que se llama Azafata Hipóxica para los que lo no sepan la hipoxia es el estado ese de tontería en el que te quedas cuando llevas mucho tiempo con menos oxígeno en el cerebro entonces cuando estás como high que te bajas de la vida y estás como es porque algo ha fallado entonces ella es como la Azafata variada que está high hace memes súper buenos memes hace tweets hace muchísimas cosas su Instagram es precioso tiene un feed muy bonito yo creo que ella es diseñada gráfica porque es que todo lo que hace lo hace perfecto y aparte tiene también un canal de YouTube donde resuelve dudas y es muy activa en las historias responde dudas acerca de la compañía o en general y pasen a verla síganla denle en follow y subscribe to her channel entonces seguimos tercera persona Fiorella ella tengo aquí la chuletita por eso miro para abajo Fiorella es una chica que creo que es peruana si no me equivoco pero ella vive en Miami y trabaja para American Airlines es un canal súper bueno ella tiene una forma de comunicar muy guay es como natural es como si estuvieras hablando con una colega no sé eso es lo que me dicen mucha gente de mí que es como algo muy natural gracias y ella es igual pero versión peruana me encantan sus videos porque todo se titula en la vida de una zapata de vuelo barra algo que está haciendo entonces todos irán en torno a ese tema y tiene muchísimos es constante y también es muy activa en Instagram siguiente persona es una persona que me hace muchas gracias su nombre y es Eteti 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 cuando estábamos en Dubai lo comentaba con Pedro y era muy como que guay el nombre Eteti Eteti ella la puede seguir en Instagram también en YouTube le encanta el maquillaje le encantan las pelucas pero estuvo en Emirates y ella tengo que decirles que es una de las personas que entró con 4 tatuajes señores visibles o sea es una heroína aparte también tenía un bebé y entró a la compañía cuando lo tenía no saben bueno yo no sé cómo lo hizo mi perro está labrando y tiene muchísimos videos acerca de cosas de Emirates de cuando estaba allá de cuando se fue y sigue hablando de ello dice que va a retomar los videos que quiere hacer que tiene una larga lista que quiere terminar así que atentos y vayan a verlo siguiente persona es una persona que ha llegado hace poco a mi vida se llama Elena Carmen Helen Carmen Reitz L Carmen Reitz en Instagram ella ha hecho el video la vida después de Dubai vida después de Dubai habla de la experiencia que tiene antes de entrar a Emirates durante estar en la compañía y cuando se fue cómo fue para ella ese hecho de irse yo abro un video específico del libro comentando algunos puntos porque ella me lo ha mandado y además que me siento súper identificada y reflejada con muchas de las cosas que dice además ella es una persona top que tienen que seguir porque ella es la que decía entras o no entras ella era recruiter de Emirates y lo fue durante 4 años y ahora lo es para Norwegian creo aquí en Baza Barcelona creo no me da mucho caso pero yo creo que sí ¿qué? Marilyn bueno luego esta chica les puede resolver muchísimas dudas siempre hace stories en Instagram acerca de requisitos le responde dudas y ella es la persona o sea ella es la que decía sí o no mejor que nadie sabe si puedes entrar con una cosa que te pase o no y a lo mejor tú te vas a hacer un viaje muy hilárico para irte a presentar a un Open Day y por una razón te van a decir que no ella sabe perfectamente cuál va a ser la respuesta de esos seleccionadores que están ahora en la compañía siguiente persona es Angie Venegas esta chica me gusta mucho ella hace dos videos a la semana y ella es la safata fit ella hace muchísimas comidas fit ella intenta mantenerse en forma siempre y me encanta que tienen un canal de ella y un canal de recetas fit además que es una motivada yo lo intentaba pero no soy tanto como ella de irse al gimnasio cada vez que se va de la Lover por ahí por el mundo y lo hace y sube videos y te enseña sus rutinas y es muy guay aparte que trabaja para la British es otro punto de vista es otra compañía así que puedes absorber muchísima información como pueden ver aquí Emirates representando luego siguiente persona otra persona que de esta tengo que decir que no la soporto lo siento pero ella su Instagram es MJXO MJXO XO o sea ella tiene mucha información acerca de Emirates hace vlogs en sus destinos enseña hoteles uniforme todo pero tiene una forma de 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 comunicar que es como la tuya YouTube es repelente entonces a mí lo siento chicos pero esta es mi opinión este es mi canal de toda mi opinión y a mí no me gusta nada pero ustedes pueden ser información o sea la información es rica en información es buena pero la persona que lo transmite no me gusta bueno siguiente persona que esta sí me encanta y es Daniel Moka es un chico que también estuvo en Emirates en Etihad en Welling y ahora está en una compañía aquí europea que no sé cuál es pero él tiene unos vídeos que por favor para ese Matías Matías Prats hablando o sea mejor para ese presentador tendría que ser súper bien puestos hablando con toda su calma bien explicadísimo muy bueno o sea que vayan a verlo son vídeos sin subidones sin bajones él habla súper llano súper bien y a mí me encanta y tiene eso me hace mucha gracia que él también tuvo la experiencia de llegar a Dubái e irse a vivir a Al Nata que era el barrio donde yo vivía Al Nata de Nata porque no había nada y me hizo mucha gracia cuando vi su vídeo y la experiencia que tuve yo de llegar ahí y decir pero bueno ¿qué hay aquí? ¿dónde está todo el lujo que me prometieron? bueno siguiente cosa es siguiente cosa esto es un blog el diario de la zapata ellos tienen su Instagram también en el que repostean fotos de todas las tripulantes de cabina que les etiquetan de todas menos mía nunca he reposteado una hay que decirlo todo ¿no? ya que bueno en su diario tienen todos los meses lanzan un blog de todas las entrevistas ofertas de trabajo para tripulantes de cabina que han salido en España y mundial y Open Days y todo lo ponen ahí es como un un texto resumido que tú vas ahí lo tiene súper fácil de ver quién está reclutando y luego aparte también tienen una lista de tiene muchas cosas en el blog no solo eso pero las dos cosas más interesantes es ver las entrevistas para mí y las academias en España de tripulantes de cabina de TCP que están homologadas ellos tienen una lista ahí en la que tú puedes ir fácilmente y decir eh vuela high la buscas ahí y ves si vuela high esa academia tiene la homologación para dar las clases y que tú seas tripulante de cabina y que no te stampes y te estafen que eso pasa también mucho ojo eh aparte bueno eso lo pueden ver en la página oficial de AESA que eso está ahí AESA lo sabe todo eh bueno estas son todas las eh páginas en las que deberían seguir si quieren ser tripulantes de cabina espero que les haya gustado es un vídeo informativo y algo que no puedo resolver yo no puede resolver otra persona como son estas 10 páginas maravillosas que les he puesto aquí para que sigan bueno chicos muchas gracias por verme eh nos vemos el próximo domingo en el canal intentaré ser puntual porque ahora voy a estar con viajes idas a miranidas me mudo no sé qué va a ser de mi vida estoy en una nube bueno ya les iré contando qué está pasando con mi vida para los que les interesa un poco más el tema personal y bueno no me enroque más un besito nos vemos mis uñas están fatal y ¡Gracias!